En estos últimos meses del año, las autoridades deben de poner mano dura con la especulación de los productos, tomando en cuenta que se van a entregar el treceavo mes y los costos de algunos de estos podrían incrementar aún más, dijo Marvin Pomares, director del Instituto Nacional de Defensa de los Consumidores. Yo creo que acá, por ejemplo, en esta temporada alta, que ya se avecina, estamos a un mes prácticamente, algunos productos siempre para esta temporada aumentan de precios, por ejemplo, como es la cebolla, la papa, la chiltoma, la zanahoria, eso. Ojalá que no aumente el pollo, ojalá que no aumente el pollo, ¿verdad? Porque siempre el pollo aumente. Entonces yo creo que aquí las autoridades superiores deben de ver esta situación para no golpear más el bolsillo de, digamos, de todos los consumidores. Entonces se debe ver, no revisar, detener la especulación para que realmente no estén destruyendo, digamos, el poder adquisitivo del dinero de los consumidores. Pues yo creo que acá esto del frijol, todo el mundo sabe que es una especulación, porque aquí se deja, digamos, el consumo nacional, ¿verdad? Lo que nosotros consumimos, que andamos por 2.5% es lo que nosotros consumimos de la producción y el excedente, el que se manda para afuera. Pomares manifestó que aunque la canasta básica para esta semana aumentó poco, algunos precios se mantienen, pero elevados. Esta semana la canasta básica prácticamente fue poco, lo que realmente aumentó, apenas aumentó 0.61 centavos, lo que significa que los precios se siguen manteniendo, claro, algunos se mantienen, pero elevados, ¿verdad? Por ejemplo, te voy a decir, en los alimentos básicos, por ejemplo, bajó 17 córdobas con 25 centavos. En las carnes aumentó 6.25, 6 córdobas con 25 centavos. En los lácteos bajó 3 córdobas con 39 centavos. Los perecederos aumentaron 15 córdobas. Ahora veamos cuáles son los productos. Por ejemplo, el frijol, el frijol aumentó un córdoba, está prácticamente, como disminuyó un córdoba el frijol, está en 32 córdobas. Por ejemplo, el aceite a granel disminuyó 5 córdobas, pasó de 75 a 70 córdobas. Noticias 12, Darlen Tellez.